Hola, bienvenidas a mi canal. Estoy hablando despacito porque hoy es de mañana y vean, ya empezaron aquí en la cocina y que creen, hoy amanecimos a menos un grado aquí en Monterrey, Nuevo León. Para los que no me conocen, soy María Vlogs, los invito a que se suscriban a mi canal, lo compartan para que vayamos creciendo poco a poco en este canal y pues estoy hablando despacito como les digo porque mi hija está dormida y vean ya empezaron a poner el, aquí anteriormente era cocina, esa puerta se va a quitar, pero anteriormente aquí era cocina pero va a ser lavandería, pero por lo pronto mientras está la cocina vamos a, vamos a dejarle, vamos a dejar este, ¿cómo les diré? Voy a dejar este, mientras así como voy a adaptar como cocina porque pues tengo que guisar, ¿verdad? Y que creen, metí la tortuguita de mi hija aquí en esta cajita, vean, ahí está, ahí está la tortuguita, tiene su casita pero ahorita la pusimos en este cartoncito porque amaneció haciendo mucho frío y pobrecilla, miren, tan bonita, la vasquita la pusimos ahí para que ella esté calientita, para que esté calientita y no sufra de frío, este, vamos a ver cómo está afuera, miren, seguidores y seguidoras hermosos, preciosos, tuve que meter mis matitas porque ya habían dicho que iba a estar mucho frío, claro, van a ser como tres días creo de mucho frío y vean todo el papayiquiqui, pues ustedes saben que estoy en una casa de remodelación y tengo ese refri pequeño y compré este, esta, esta campanita con este, que la vamos a adaptar ahí, mientras la cocina se hace afuera, no se ve nada, vamos a ver cómo amanecieron en los carros, esta plantita apenas ando quitándolo de afuera de navidad, vean, esta plantita ojalá que no se me congele, pero igual a lo mejor la voy a meter, porque no voy a hacer que, y vean, hay hielito, miren, voy, hay hielito, entonces ahorita lo que voy a hacer es prender los carros, para que, pues dicen que es bueno que los prendas, el otro carro está igual, vean, aquí se ve el hielito, aquí en Monterrey hay hielito, amanecimos a menos dos grados, y ahorita voy a tener que ponerle primero la llave al carro para, para que se caliente un poquito, déjenme hago eso, permítanme, ahí disculpen que hablo despacito, pero estoy hoy congelada aquí afuera. Seguidoras, seguidoras, ay, hablo como que, ay, tengo frío, ya prendí el carro, prendió perfectamente, nada más que voy a estar aquí, me dice mi esposo que tengo que dejarlo como unos cinco minutitos, como unos cinco minutos, y el otro carro tengo la llave porque el otro, el otro corta mal, le doy cuenta que cuando hace frío, hay un sensor que tiene que, que si batalló para prenderlo, entonces, tengo que esperar, tengo que esperar tantito a que, a que, que, a que, a que se caliente, a que, bueno, a que, hay un sensor que ya, ya que detecte que voy a quererlo prender, es cuando ya prende, pero ahorita, vamos a ver si va a prender o que onda. Este, en el otro carro, es que el otro carro es de mi hijo, pero aquí lo deja, y este carrito, viejito, viejito, que está bien viejito, es del 04, pero por lo menos yo lo quiero mucho, tiene sentimiento este carrito, vean, ese que dice, P, E, P, C, es lo que ya, cuando ya lo vuelo, miren, si voy a, miren, voy a quitar la llave, y luego lo voy a prender, vean, ya cuando tiene esas lucecitas, quiere decir que se iba a prender el carro, y menos no me prende, sí, chicos, sí, chicas, haz de cuenta que tengo que esperar a que detecte, o no sé, es un sensor el que anda ahí, como que molestando, no quiere prender de volada, vamos a ver si prende, a ver, vamos a ver, nombre sea de Dios, tengo que prenderlos tanto que no se me van a congelar, es mi carrito, ahí está, ya prendió, ya prendió el carrito, ya prendió, entonces ahorita, hay que dejarlo tantitos, mínimo, 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 dice mi esposo, que unos 5, 10 minutitos, y al rato, ya más tarde, ya que, antes de que oscurezca, hay que volverlo a prender, miren, mi hielito, claro que no se ve muy bien, pero ya, ahí les mostré al principio, que sí, que sí, este, están congelados los vidrios, y bueno, solo les quería mostrar, y a como pase el día, hoy les voy a ir mostrando lo que voy haciendo, que, pues no es mucho dentro de casa, tengo muchas cosas que hacer, pero, la verdad, la verdad, les soy honesta, tengo mucho frío, y quiero estar mejor acostadita viendo tele, pero voy a tener que hacer algo de comer, algo caldudito, algo rico, pónganme en los comentarios, y donde están ustedes viéndome, también están así con frío, comentenme, please, y compartan el canal, como quiera que andamos, ahorita les voy grabando durante lo que voy haciendo, ok, y qué bueno que me prendió mi carrito, sí, prendió. Ya me metí ahorita aquí dentro, porque afuera está horrible, y aquí estoy en una, en una recámara que va a ser como un closet, aquí voy a hacer muy este, voy a hacer un closet, va a ser nada más para puras cosas, tengo un despapalle, no crean, déjenme ver, les decía que, miren, este, este es como un biombo, es un cuadro, no se ve muy bien, es que aquí está apagada la luz, pero aquí tengo otra puerta, no, si tengo un despapalle, aquí no crean, varillas acá, y qué cosas aquí, no es que saben qué, estaba viendo que yo creo que sí voy a meter esta matita, sí la voy a meter, porque se me va a congelar, sí está feíto. Ya la puse aquí adentro mejor, ¿qué creen?, pues no crean que sí, ahorita que la metí se cortó un pedacito de, de esta sábila, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde se cortó?, se cortó un pedacito por algún lado, un piquito, una puntita de la sábila, y no crean que, o sea, está congelada, está congelada, y estas que les mostré al principio, pues desde anoche las metimos, están en estas matitas, aquí tengo, esta se llama como que lengua de, lengua de suegra, pero fíjense que a mí me habían comentado, o chequé, que creo que de esta hay macho y hembra, pues no sé si esta, la que está más larguita, esta, a ver si las alcanzan a apreciar, esta de este lado, esta, esta, la del lado derecho de ustedes, esa es, este, creo que, no sé si sea, no sé, yo, a mí me dijeron que, que el macho es la, la larguita, y esta, y esta pequeñita, esta pequeñita, esta que está aquí, esta, esa que es la hembra, supuestamente, pero no sé, déjenme lo saber en los comentarios, por favor, si saben, y esta, ay, creo que ya, no sé esta que onda, pero, esta se llama, se llama, ¿cómo les diré?, se llama, hierba buena no es, es este, albacar, albacar, y esa albacar, esa, a meter las semillitas, y si salió, pero, creo que está seca, esta, este lado está sequita, ay, ojalá que no se seque, pobrecita, y esta es otra chiquita, de las que le dije que se llama, lengua de suegra, se ven muy bonitas, se ven muy elegantes, yo no sabía, pero esas dicen que teniéndolas en la casa adentro, aportan oxígeno, por si no sabían, yo investigué, creo que sí, es verdad, y aquí tengo tapada la, esta ventana, por un, porque, la tengo tapadita, porque, pues están acá trabajando en la, en la, bueno, lo que era cocina, y va a estar provisional una cocina, pero no va a ser cocina, va a ser lavandería, y pues ahí, ahí está todo, herramientas y cosillas, y esta es la caja donde compré lo de ayer, que viene siendo la, la parrillita esa con la, con el, la campana, y esta también la compré, ya la voy a poner, la voy a pasar a otra plantita, otra macetita, con su tierra bonita, y esa de ahí, van saliendo ya más, este, de ahí van saliendo ya más plantitas, y así, como ven, y pues que les quise mostrar ahorita esto que me emocionó de ver, de ver que había este, pues hielito, en los carros, y pues ahí les voy a ir mostrando, ya como quiera metí esta otra plantita, miren, déjenme, les voy a mostrar en el correo, de una vez voy a checar como mi esposo fue el que cubrió las matitas, pero de aquí se ve, de aquí se tiene que ver, ok, les puso nada más un cartoncito, se me hace que no va a ser suficiente, vean, les puso, les puso en las matitas del chile, se acuerdan, recuerdan el video anterior, que les hice, que les mostré, que ayer anterior cortamos mucho chilito, cortamos y yo creo que ya fue el último, porque no sé que está helada, se va, van a quemarse, van a quemarse estas plantitas, ese es habanero, déjenme les hago una, ese es habanero, se acuerdan también que les mostré que tiene esa plantita de habanero, ahí está lo que era la, el naranja, la mandarina, ahí andan unas palomías volando, ahí todavía queda una mandarina, pero ya se debe ver congelado de seguro, pero sí, pues aquí andamos, ahorita voy a ver qué voy a hacer, un cafecito, y pues ojalá que las plantitas sobrevivan, ni modo de meter estas, están aquí, pero le dije a mi esposo que consiga como, como, como una, es que me, a mí me recomendaron ponerle periódico y una, y así es lo que es el plastiquito, si alguien sabe cómo cuidar las matitas cuando hace yelit, cuando está haciendo mucho frío, háganmelo saber por favor, ok, miren así que, así le puso, pero me dijeron a mí que se pone periódico y luego la, el plástico, cómo proteger las matitas que realmente no, no, no tengo idea, y ahí le puso unos cartones a mi esposo, pero no sé si va a ser suficiente, y pues la, la mandarina, ahí todavía queda una madrina, está congelada, no sé si va a funcionar, pero sí, la verdad, sí está haciendo demasiado frío, así es, y por las matitas hay que cuidarlas, porque ya ven que ahorita empezó eso de que van a estar como unos tres días aquí en Monterrey, así como que menos dos, menos uno, no sé hasta cuantos días, creo que van a ser dos días de mucho frío, ahorita ya pasaron un minutito y te voy a ir a pagar los carros, luego les voy a hacer un vídeo de todo lo que tengo de frío, ropa y cositas así para que vayan, ya saben que estos vídeos no son planeados, son espontáneos y espero que les guste el canal, el contenido, igual voy como les digo, estoy en una casa de remodelación, no tiene forma ahorita las cosas y pues ahí vamos poco a poco, pero ahí les voy a ir mostrando poco a poco las cosas, y espero que se suscriban a mi canal, me regalen un like y compartan el canal para que vayamos creciendo poco a poco.